Los negocios de Begoña Gómez llegaron al Ministerio de Maroto, desde charlas financiadas hasta ampliaciones de contratos. Esta causa puede ir sumando focos de negocio y protagonistas muy en breve. Esta es una información de Libertad Digital que ya ha informado que Reyes Maroto realizó unas ampliaciones de contratos de globalía justo en las fechas en las que la mujer del presidente se encontraba en contacto con el CEO de la compañía, con Javier Hidalgo, ¿recuerdan verdad? Su departamento modificó en varias ocasiones un expediente de contratación cuyo importe ascendía a 217 millones de euros y lo hizo generando un mayor negocio para globalía. Pues bien, además la empresa pública Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, ya igualmente comandado por Doña Maroto, en aquellas fechas financió unas charlas de Carlos Barrabés y, ojo, Begoña Gómez, en IFEMA. Las charlas se denominaron Mañana Empieza Hoy, las impulsó Carlos Barrabés, se llevaron a cabo en IFEMA, años 19, 20, 21, en fin, tengo más datos, pero como estos señores me han dejado sin tiempo y tengo que contarles un montón de noticias, hasta ese punto puedo leer, pero tienen suficiente como para opinar, ¿no? Bueno, empezando, y a lo mejor me desvío de lo que estabas preguntando, ¿eh, María José? Pues te vas a jugar el tipo. Pero cuando le toma declaración al juez peinado, que tanto hablaba Juan Carlos al presidente del gobierno, el presidente del gobierno dijo que no conocía a Barrabés, y, sin embargo, hay audios en los que claramente dice que lo conoce, que, vamos, que ha estado con él, que, en fin, ese es el problema. Un presidente que miente, un presidente cuya mujer se encarga de conseguir fondos públicos, una mujer que consigue una cátedra con un expediente académico que ni siquiera le permitiría poder acceder a ese máster y resulta que lo dirige unas empresas privadas que dan un dinero pero luego se retiran, que creo que les debiera de pasar facturas a esas empresas privadas, porque, al final, cuando uno está ayudando a que el mal avance, hombre, alguna consecuencia yo creo que tiene que tener. Además de al presidente, a la mujer, a la presunta corrupta, al presunto hermano corrupto y al presunto presidente del gobierno que, presuntamente, está dejando que haya esos presuntas corrupciones. Es nepotismo. Estamos de acuerdo que el nepotismo es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Estamos de acuerdo? Pues no hay más preguntas, señoría. Quiero decir, si es que estamos en si son podencos o son galgos, si es que da igual. El tema no es que el juez lo haga mejor, que el juez lo haga peor, que han visto a uno. Es que es un continuo nepotismo, es una utilización.